En un registro de video enviado a la redacción de Enlace Noticias, el concejal Luis Arizmendi explicó la forma como recursos de más de 1.900 millones de pesos de estampilla ProCultura y otros fueron redireccionados en primer debate para atender gastos de la emergencia sanitaria que se vive en la actualidad. Quiero aclararles que ese decreto presidencial, el 461 del 2020, autoriza a los entes territoriales en cabeza del gobernador, en cabeza del alcalde, de tomar los recursos que necesiten para la emergencia siempre y cuando no sean los de ley. Por ejemplo, lo que viene por el lado del tema de salud, que viene a través de los recursos que se toman a nivel nacional, eso no se puede tocar para la emergencia. Arizmendi es el ponente del proyecto de acuerdo 007 de este año que tiene que ver con una adición presupuestal superior a los 40 mil millones de pesos. Pero los recursos que están bajo un decreto municipal, el alcalde sí lo puede hacer. Por eso se retiraron 1.969 millones de pesos del tema de la estampilla ProCultura. El alcalde tiene la autoridad para hacerlo, no fue el concejal Luis Arizmendi, no fue la Comisión de Hacienda, fue el gobierno el que retiró estos recursos para invertirlos en toda la problemática de salud por la que está atravesando la ciudad. Estas ayudas humanitarias que se van a dar a la población vulnerable. Esta explicación la da el corporado al escuchar voces en contrario por haber sido utilizados los 1.900 millones de pesos de estampilla ProCultura en el sector cultural de Barranca Bermeja. En ningún momento nosotros estamos en contra de que llueve, es una necesidad, el gobierno local debe ayudar a toda la ciudad en esta emergencia sanitaria. Pero que los recursos de la estampilla ProCultura sean afectados para cubrir esta emergencia sí nos preocupa a nosotros porque se decía a comienzos de año no había dinero para el inicio de las escuelas de formación. Y ahora resulta que aparecen 2.000 millones de pesos del recaudo de la estampilla ProCultura que son para la cultura, no son para otras cosas, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, para las escuelas de formación. Y bueno, nos preocupa a nosotros por qué lo hicieron, ¿sí me entiendes? Si también los puede tomar de otros recursos. Entonces nos preocupa qué va a pasar después de que pase la pandemia con el tema de las escuelas de formación. No vayan a decir después de que no hay dinero, no hay recursos para ello, ¿cierto? A la iniciativa le falta el debate en plenaria del Consejo, debates que ahora se harán de forma virtual.